... Muy bien, vamos en vivo con Caterin Soto a propósito de la culminación del encuentro entre el señor Pedro Cateriano, jefe del gabinete, y los representantes de Acción Popular con Mesías Guevara como subpresidente. Adelante, Caterin. Muchas gracias. Acaba de culminar la reunión entre el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y el partido de Acción Popular. En estos momentos se está declarando el primer ministro, Pedro Cateriano. Escuchemos. ...partidario a dialogar. Creo que el paso que hemos dado es importante, y eso es todo, reiterarles nuestro agradecimiento y saludar la vocación democrática de Acción Popular fiel a los ideales del arquitecto Fernando Belaúnde Terri. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos. A ver, déjame la foto. La foto. A ver. Tienen en relación del primer ministro, Pedro Cateriano, quien saluda al presidente de este partido, el congresista Mesías Guevara. Desde el local de Acción Popular, en la cuadra 2 de Paseo Colón. Se retira entonces el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, en el local de Acción Popular. Se espera que en horas de la tarde también se va a reunir el jefe del gabinete con Somos Perú a las 5 de la tarde. La conversación ha sido muy larga, ha sido bastante productiva, se han planteado varios puntos de la agenda de manera democrática, de manera transparente, y la calificación que daríamos es que esta ha sido muy productiva. ¿A qué se refería con puntos de desacuerdo del presidente del presidente del ministro? Lo que pasa es que hoy se han planteado varios puntos, no solamente el tema relacionado con el crecimiento económico, sino, por ejemplo, el tema relacionado con una posible modernización, concesión del penal de San Jorge. Y resulta que el penal de San Jorge fue construido por nuestro gobierno, de Acción Popular, específicamente por el presidente Belaunde, y ahora queremos que nos ahonden, que nos profundicen esa explicación técnica que ellos hoy han venido a sustentarlo. ¿Cuáles son otros puntos que nos están en cuenta? Bueno, otro tema es el crecimiento económico, el tema de conflictos, el tema del manejo de las pensiones, el tema del manejo de las AFPs, el tema relacionado con la política arabolar, el tema de la ciencia y la tecnología, el tema de la descentralización, el tema relacionado con la baja ejecución del presupuesto público. Hoy se habla mucho de querer dinamizar la economía de la inversión privada, pero sin embargo, en la inversión pública también se muestra que son bajos índices de ejecución. Eso también hoy se lo ha hecho conocer al señor presidente del Consejo de Administración. De igualdad, declara el congresista Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, en nuestras multiplataformas radio web y televisión de RPP. Lo planteé, nosotros vamos a seguir reuniéndonos en el comité político, lo que sí les adelanto que para nosotros hoy ha constituido una reunión de trabajo serena, tranquila y transparente, lo cual hace notar la madurez política del partido político al cual yo pertenezco a Acción Popular. Congresista, el partido APRISTA, tras la reunión sostenida, anunció que le dará el método de confianza al señor Caterián, ¿ustedes? Nosotros tenemos que ser respetuosos del colegiado. En primer lugar, tenemos que quemar etapas. La próxima semana o la próxima semana, cuando el señor presidente del Consejo de Ministros dé a conocer su punto de vista y su propuesta, ahí nosotros vamos a decidir. Pero yo creo que el que momento ha venido aquí al partido ya es una gran señal, un gran indicio que la bancada no debería tener problemas para darle el voto de confianza. En las declaraciones del presidente de este partido de Acción Popular, el congresista Mesías Guevara, tras la reunión que sostuvo con el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, esto como parte del diálogo que está viniendo, desarrollando el primer ministro previo a su presentación ante el Congreso de la República. Es la información que podemos alcanzar a esta hora. Adelante con ustedes.